En esta sesión comienza el módulo de lenguajes dinámicos. En este módulo se pretende dar una nómica general sobre lo que se denomina comúnmente como lenguajes dinámicos. Ejemplos de lenguajes dinámicos utilizados hoy en día podrían ser el lenguaje Python o el lenguaje Ruby, por ejemplo. En un primer tema veremos una introducción a los lenguajes largos, donde veremos las características que tienen en común este tipo de lenguajes. En un segundo tema veremos una introducción a la síntesis de Ruby, como si comienza a programar que hay programas con lenguaje náquico Ruby. Y en un último tema veremos algunos aspectos avanzados de este lenguaje propio. Algunas bibliografías se pueden ver con la bibliografía que aparece la transparencia. No he encontrado ningún libro decente de comprender a programar con Ruby, no desde el punto de vista de programadores, y hay ciertas principales, por ejemplo, con parte estructurada o con pagal. En embargo, se aparecen dos libros que se pueden considerar. Existe mucha bibliografía, también disponible online, por internet, así que recomiendo al alumno echar un vistazo por internet, donde pueden encontrar numerosos manuales acerca de la síntesis de la gente básica. Bueno, el primer tema es tener una panorámica de los lenguajes dinámicos. Veremos características presentando este tipo de lenguaje, que es en concreto el tema que está estructurado en estos puntos. Veremos qué son los lenguajes dinámicos. Veremos las propiedades fundamentales de los lenguajes dinámicos, que es el ESO y que tienen lo que se denomina tipado dinámico. Veremos qué es este tipado dinámico. Hablamos un poco de círculo de desarrollo, que es un lenguaje muy orientado hacia círculo de desarrollo. Veremos algunas casas de la pluralidad. En general, estos lenguajes dinámicos tienen la característica de que suelen ser muy portables. Es decir, los programas se escriben una única vez y después se pueden ejecutar en máquinas muy diferentes. Entonces, veremos cómo este tipo de lenguajes consigue la portabilidad. Y al hilo de esto, nos servirá como excusa para hablar un poco de lo que son los intérpretes y lo que son las máquinas virtuales. Y lo que es la diferencia con un enfoque más tradicional, que es el de los compiladores o los lenguajes que habitualmente se compilan directamente a código nativo. Finalmente, veremos dónde se usan los lenguajes dinámicos y unas conclusiones. ¿Qué son los lenguajes dinámicos? Bueno, pues un lenguaje dinámico no es nada más que un lenguaje de aprobación de alto nivel. En este tipo de lenguajes, algunas tareas se realizan en tiempo de ejecución, mientras que otros lenguajes también se realizan durante la compilación. Y es el caso, por ejemplo, de la aprobación de tipos. Por eso dice que estos lenguajes tienen tipado dinámico. Los tips solo tienen sentido en el momento de la ejecución. No hay un proceso separado de compilación y, por lo tanto, no hay información de tipos hasta el momento de la ejecución. En general, esto de lenguajes es muy orientado a la gestión del ciclo de desarrollo. De forma que el ciclo de desarrollo es más ágil, eliminando la fase de compilación del proceso. Además, dado que el tipo de lenguajes se ejecuta en medio medio o bien, mediante un intérprete o bien dentro virtual, esto incrementa la portabilidad a las tareas de desarrollo. Lo normal es que un lenguaje dinámico se escriba única vez y después se puede ejecutar entre máquinas sin tener que crear una sola línea de código. Vamos a ver esto del pago dinámico. Ahora ya tenemos que ver en el lugar que son los posibilidades y qué son los sistemáticos. Un tipo no es más que un conjunto de valores, junto con un conjunto de operaciones que pueden realizar sobre dichos valores. Sí que hay ciertas propiedades. En caso de los lenguajes incluyen tipo de predefinidos, cuyos valores, para cuyos valores, imponen cuestiones distintas especiales. En el caso de los lenguajes de formación moda, dispone algún mecánico que permite definir nuevos tipos. Los tipos, bueno, los tipos proporcionan una instrucción que va a volver a los valores penipuladas o lo que representan, y no de estructura interna. Además, esto permite realizar comprobaciones sobre la validez de ciertas operaciones. Por ejemplo, sumar dos enteros en una operación que a priori todos consideran óbvida, mientras que sumar un entero con una cadena de reactes, pues podemos considerarla no válida. El hecho de conocer qué tipo tiene una determinada cosa nos permite aceptar ciertas operaciones y otras. ¿Qué es un sistema de tipos? El sistema de poslenguaje es lo que define la manera de las dos tipos de expresiones, cómo se manipulan sobre expresiones y cómo interactúan entre ellos. El sistema de tipos es el encargado de decir cuándo se asina un tipo a una determinada variable o un determinado valor o una determinada acción, cómo se manipulan sobre expresiones. Por ejemplo, si se está sumando entero y un número en coma flotante, habitualmente entero se invierte a coma flotante para no haber expresión, y la verdadera suma se realiza utilizando o considerando los dos operándose como operándose como. Si hiciera el contrario, pasa el operando que está en coma flotante entero, podríamos estar en revisión. Obviamente el sistema de tipos define la forma en que se manipulan expresiones, también cómo interactúan entre ellos. ¿Qué nos va a proporcionar entonces un sistema de tipos? Bueno, pues una de las cosas que nos va a proporcionar el sistema de tipos es la seguridad del código que no tiene sentido o que es incorrecto. Por ejemplo, en la transparencia se puede ver un ejemplo de cuál se está multiplicando una cadena de caracteres por un valor entero. Esto podría detectarse como una cosa que no tiene ningún sentido y entonces el sistema de tipos debería dar un error a la hora de encontrarse esto en el código. Sin embargo, el sistema de tipos también nos puede proporcionar documentación. Los tipos pueden dar información muy valiosa. Considerarse, por ejemplo, la función get estado civil que, dado los datos de una persona, nos devuelve su estado civil. Este estado civil, a priori, esta función lo devuelve como una cadena de caracteres. Y el problema es que yo, desde fuera, cuando uso la función get estado civil y me guardo el valor devuelto por esa función en una variable de mi programa, simplemente con la definición de la función que nos dice que esta función devuelve una cadena de caracteres, no voy a saber cuál es el valor que corresponde, por ejemplo, al estado civil soltero. Es una S, es la palabra soltero completamente, es una S en mayúsculas. No tengo manera yo de saber, a menos que esta función esté debidamente aumentada, qué es lo que me está devolviendo realmente la función. De qué manera la función me está encargando que el estado civil de esta persona es soltero. Sin embargo, si yo defino un tipo numerado o estado civil, con dos valores, por ejemplo, soltero y casado, y ahora redefino la función estado civil, get estado civil, para que, dado una persona, me devuelva un valor de tipo estado civil, es decir, del poder del numerado que yo acabo de definir, ahora sí puedo yo ver claramente qué es lo que me está devolviendo la función y cómo tengo yo que comparar los valores devueltos por esta función. El sistema de tipo me puede proporcionar todavía más información. Por ejemplo, yo podría tener un lenguaje en el que, además de dar tipos a las variables, puedo indicar las dimensiones en las que estas variables son medidas. Por ejemplo, consideremos una variable velocidad. Una variable velocidad podría estar definida sobre un tipo real, definida de esta manera, y tiene unas dimensiones, en este caso la velocidad se está midiendo en metros por segundo. El hecho de definir la variable velocidad de esta manera me permite asignarle un valor como este de aquí, donde yo realizo una cierta operación y al final lo que obtengo es un resultado. Dado que estas operaciones llevan las unidades de medida, yo puedo comprobar que efectivamente esto al final me da un resultado en metros por segundo, como sea en la aclaración. Esto da muchísima más información que esto otro de aquí, donde yo desconozco las medidas de esta variable velocidad. En ocasiones esto es realmente importante. Considérese, por ejemplo, una sonda que hay que hacer aterrizar en Marte. El hecho de que diferentes equipos de desarrollo construyan diferentes módulos que controlan esa sonda puede introducir errores en las unidades de medida. De forma que en un caso se esté midiendo, por ejemplo, utilizando el sistema métrico decimal en metros por segundo y en otro caso se esté midiendo, por ejemplo, en millas por hora. Entonces, disponer de esta información no garantiza que nuestro código va a estar libre de ese tipo de errores. Así que el sistema de tipos también puede proporcionar una documentación muy valiosa. Los tipos también pueden proporcionar abstracción, de forma que nos van a extraer de los detalles de bajo nivel de implementación. Vamos a poder pensar más en términos de tipos abstractos de datos, o de que son un lenguaje orientado a objetos. Consideremos, por ejemplo, un procedimiento de insertar, que dado los datos de una persona, me inserta estos datos en una base de datos. Podríamos considerar el procedimiento de insertar como un procedimiento que recibe el nombre, los apellidos y el sexo como una gana de caracteres y la edad como un tipo entero. Este procedimiento proporciona un nivel de acción mucho más bajo que este otro, donde directamente el procedimiento de insertar lo que recibe es un elemento tipo persona, donde el tipo persona será lo que sea, será un registro o será una clase en un lenguaje orientado a objetos, pero, desde luego, esta declaración de la acción nos proporciona mucha más información que la que veíamos en la transparencia anterior. Además, los tipos me van a permitir también optimizar el código. Si yo conozco el tipo de las variables, puedo hacer un uso más eficiente de la memoria, reservando la memoria necesaria para cada tipo de datos y perdiendo la menor cantidad de memoria posible. Además, sabiendo los tipos, puedo utilizar las instrucciones de procesador adecuadas para cada tipo. No es lo mismo sumar dos enteros que sumar dos números en coma flotante. Una cosa importante cuando hablamos de tipos de datos son, evidentemente, las variables. Toda variable tiene asociada un tipo de datos. Ahora bien, la asociación del tipo a la variable puede tener lugar en dos momentos diferentes, dependiendo del lenguaje. Puede tener lugar en tiempos de compilación, y a esto se denomina tipado estaco. Es decir, el compilador, cuando compila, está asociando a cada variable un tipo. Cada vez que lee una declaración de una variable en un código, le asocia el poco correspondiente. Esto es lo que sucede en lenguajes como Haskell, como Jada, como C o como Pascal. Sin embargo, la asociación del tipo a la variable puede tener también lugar en tiempos de ejecución, y a esto se denomina tipado dinámico. Y este es el sistema de tipos que van a tener los lenguajes dinámicos. Entonces, lo que ocurre aquí es que la asociación del tipo a la variable tiene lugar en tiempo de ejecución. Esto ocurre en lenguajes como Ruby o Javascript. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Pues una consecuencia de esto es que mis variables van a poder cambiar de tipo durante la ejecución. Dado que la asociación tiene lugar en tiempo de ejecución, pues en un momento dado de la ejecución la variable puede tener un tipo determinado, y en un momento posterior puede tener otro tipo distinto. ¿Problemas que presenta el tabla? Bueno, evidentemente hasta que no ejecutamos el programa no sabemos si tenemos errores de tipos, dado que todos los tipos, toda la información de tipos, tiene lugar en tiempo de ejecución. Aquí se puede ver un ejemplo sobre la Wikipedia, en el cual se describe sumeramente el lenguaje Haskell. Esto es un tipo de ficha habitual en la Wikipedia cuando se habla del lenguaje de programación. Se indica, por ejemplo, el paradigma, cuando aparece el lenguaje, etc. Y en concreto lo que nos interesa de este tema es el tipo de dato que tiene Haskell. Es un tipo de dato fuerte, es decir, un tipado fuerte y además es un tipado estático. Por correo, a la derecha se puede ver el tipo de dato que tiene Ruby. También es un tipado fuerte, pero el tipo de dato es dinámico. Vamos a ver un par de ejemplos. Entonces, el lenguaje con tipo estático como C o como Java, dado el código que aparece en el recuadro, el compilador avisará del error y nos generará código. Lo que se está intentando hacer aquí es, básicamente, hay una variable A a la cual se asocia un valor de tipo entero, hay una variable B a la cual se le asocia la cadena de caracteres nombre, se imprime por pantalla A, se imprime por pantalla B, y después se intenta realizar esta operación. Esta operación intenta sumar las variables A y B, dado que A es el tipo entero y B es el tipo string, esto da un error. Entonces, en tiempo de compilación, el compilador nos avisa de una operación con tipos incompatibles donde se encontró un string cuando le se requería un integer, y se nos encade la línea en la que sucedió el error. Esta información la proporciona el compilador, y el código que nos ha llegado a generar, el código final. ¿Qué es lo que ocurre en un lenguaje con tipado dinámico como Ruby? En un lenguaje como Ruby no hay un proceso de compilación. El programa se ejecuta directamente hasta aquella línea en la cual se encuentran errores. Un ejemplo básicamente igual, de una variable A a la cual se le asigna el valor 5, una variable B a la cual se le asigna la cadena de caracteres nombre, se imprime por pantalla A y B, y posteriormente se intenta realizar la operación de sumar A con B. No hay una característica, es decir, que no hay declaración de variable realmente, entonces no es necesario indicar un tipo cada vez que aparece una variable, sino que simplemente el tipo se toma de la expresión que se está asignando. Entonces A tomará el valor, A será de tipo entero, dado que el valor que se está asignando es un string, y B, después de esta instrucción, será de tipo extinto, dado que el valor que se le ha asignado es un string. Lo que ocurre en este caso es que podemos ver que ejecutamos el programa porque efectivamente se imprime por pantalla el valor 5 y la cadena de caracteres nombre. Y a continuación aparece un error en el que se nos indica que no se puede convertir un string en un entero. Hay un tipo de datos internamente, Ruby considera los valores del tipo entero como fixnum. Este error se ha producido en tiempo de ejecución. ¿Cómo sabemos que se ha producido en tiempo de ejecución? Porque efectivamente nos ha sacado por pantalla el valor 5 y la cadena de caracteres nombre, que es lo que sucede en esta línea. Esta es una tabla resumen con algunos lenguajes de tipado estático y algunos lenguajes que tienen tipado dinámico. Entonces lenguajes con tipado estático, pues algunos ya se han comentado, C, Pascada, Java, Haskell o ML. ML es también un lenguaje funcional. ¿Lenguajes de algún lenguaje con tipado dinámico? Pues Javascript, por ejemplo, Ruby o Python. Vamos a hablar ahora de los lenguajes dinámicos desde el punto de vista del ciclo de desarrollo. El ciclo de desarrollo es un proceso que tradicionalmente ha sido pesado. Es un proceso en el cual primero es necesario editar el código. Hay un proceso de edición. Una vez que el código ha sido creado o ha sido modificado adecuadamente, hay un proceso de compilación y en este proceso de compilación pueden surgir errores. En ese caso es necesario volver de nuevo a la edición para corregir estos errores. Este proceso se repite iteradamente hasta que desaparecen todos los errores de compilación. Una vez que desaparecen todos los errores de compilación, entonces el compilador es capaz de crear un ejecutable. Una vez que tenemos el ejecutable, no hemos terminado, porque yo puedo tener errores en tiempo de ejecución. Entonces, una vez que yo tengo el ejecutable, lo que ocurre es que yo tengo que depurar ese código. Como resultado de la depuración del código, puedo tener errores de ejecución que hay que corregir. Para corregir estos errores tengo que volver a editar el código, lo cual a su vez me puede producir más errores de compilación. Así que este proceso se repite de nuevo, iterativamente, hasta que desaparecen todos los errores de compilación. Una vez que han desaparecido todos los errores de compilación, tengo que volver otra vez a la depuración. Así que este proceso es un proceso bastante pesado. Tengo que depurar, tengo que editar, tengo que corregir errores de compilación y así sucesivamente. A la hora de editar tenemos que corregir todos los problemas como hemos comentado antes de ejecutar la aplicación. Además, el proceso de compilación puede ser un proceso muy costoso. Actualmente las máquinas cada vez son más potentes y el proceso de compilación se reduce cada vez más, los tiempos del proceso de compilación. Sin embargo, tradicionalmente este ha sido un proceso bastante costoso, sobre todo si hay que optimizar o si quiere optimizar mucho el código. Después de la compilación, como hemos comentado, puede caer que hay que volver a revisar el código. Además, el problema también principal es que pueden aparecer problemas en lugares muy alejados de la parte que se está desarrollando. ¿Qué quiere esto decir? Esto quiere decir que yo estoy desarrollando o focalizado en uno de los módulos de mi programa de ejemplo y sin embargo tengo errores de compilación en un módulo que actualmente no estoy utilizando. El hecho de que el compilador me genere código si tengo errores de compilación me obliga a corregir los errores que yo tengo en el módulo aquel, aunque no lo esté desarrollando en este momento, aunque yo esté focalizado en un módulo. Si yo tengo errores en un módulo B y yo estoy desarrollando en un módulo A, tengo que arreglar también los errores en un módulo B antes de poder obtener un ejecutable que poder depurar. Durante la depuración, como hemos comentado, pueden aparecer el tiempo de ejecución. Los errores pueden ser errores de programación, por ejemplo, nos salimos de un array, o pueden ser errores en la funcionalidad. En cualquier caso es necesario ir a revisar el código y recomezar todo este proceso. Aquí se puede ver de manera esquemática lo que sería este proceso de edición, compilación, depuración. Aquí vemos que tenemos un código, que estamos editando un editor. Aquí tenemos errores de compilación y en ejecución podemos tener también errores en tiempo de ejecución. En los lenguajes dinámicos este proceso trata de agilizarse. Para ello, simplemente tenemos un proceso de edición en el cual estamos creando o modificando nuestro código y directamente el proceso de depuración. No hay un proceso intermedio de compilación. Entonces directamente, según vamos creando el código, lo podemos depurar, nos aparecerán errores en tiempo de ejecución y podemos corregir estos errores. ¿Qué le gusta de compilar cada vez que se edita? Entonces la comprobación de errores se realiza en tiempo de ejecución. Esto nos permite que podamos depurar el programa incluso aunque no esté libre de errores. Aunque tengamos errores en el módulo B, yo puedo probar el módulo A porque puedo ejecutarlo y si el flujo de ejecución no pasa por el módulo B, pues no habrá ningún problema. Y lo que ocurre es que habitualmente el código es interpretado en lugar de ser ejecutado directamente por la máquina. Entonces es el intérprete el que ejecuta nuestro código y nos da los errores que hayan encontrado. Veremos posteriormente cómo actúa realmente el intérprete y qué tipos de intérpretes podemos tener. Entonces en el desarrollo por compiladores yo lo que tengo es un código fuente de mi programa. Tengo un compilador. Esto se ejecuta en la CPU. Las cajas de verde clarito indican las cosas que va a ejecutar la CPU. Entonces esta caja se ejecuta dentro de esta CPU. Esto me da como resultado objeto. Este código objeto se carga en memoria y es ejecutado por la CPU. Como resultado de proceso de compilación yo puedo tener errores y como resultado de la ejecución yo puedo obtener errores también. Si no hay ningún problema entonces yo obtengo los resultados de mi ejecución. ¿Qué le ocurre cuando yo desarrollo con interés? Cuando yo desarrollo con intérprete lo que tengo es el código fuente de programa. Esta línea se correspondería con esta línea de aquí. Es decir, no hay un proceso de compilación. Yo comienzo directamente de aquí y van a ir trabajando con intérprete. Entonces lo que ocurre es que mientras que aquí el programa el que se ejecutaba directamente el CPU aquí lo que se ejecuta directamente la CPU es un intérprete. Este intérprete toma el código fuente de mi programa y lo ejecuta dando los resultados de la ejecución y los errores si los hubiera hubiese. Estos errores pueden ser errores porque haya errores de tipos en el programa. Por ejemplo, ese tipo de errores se dan aquí cuando desarrollaba con compiladores ahora cuando desarrollo con intérprete se dan en tiempo de ejecución. Y pueden ser también errores de tipo de ejecución como los que se me producían cuando yo ejecutaba el código fuente de mi programa en el desarrollo con compiladores. Entonces el desarrollo con intérprete es el intérprete el que ejecuta mi programa y el intérprete es ejecutado por la CPU. Es importante destacar que los lenguajes de programación no se puede decir que sean compilados o interpretados. Es decir, cada lenguaje puede disponer tanto de compiladores como de intérpretes. Lo que sí que es cierto es que habitualmente un lenguaje viene con ciertas herramientas que son o bien un compilador o bien un intérprete. Por ejemplo, si uno va a desarrollar en el lenguaje C lo habitual es que disponga de un compilador para C. Si uno va a desarrollar en el lenguaje Python lo habitual es que disponga de un intérprete para Python. Sin embargo, esto no quiere decir que no pueda haber compiladores para Python e intérpretes para C. Los hay. Entonces, el lenguaje no impone restricción acerca de si los programas escritos en ese lenguaje deben ser compilados o interpretados. Esto es una decisión anterior. El que diseña el lenguaje habitualmente proporciona o bien un compilador o bien un intérprete. Pero nada nos impide construir otras herramientas para conseguir ejecutar nuestros programas. Vamos a hablar un poco de portabilidad porque los lenguajes dinámicos una de las características que presentan es que son muy portables. Se pueden trasladar rápidamente de una manera sin necesidad de ser compilados dado que no son programas que se compilen pero tampoco de cambiar absolutamente nada del código. ¿Qué es esto de la portabilidad? Bueno, pues portar un programa es el proceso de adaptarlo de forma que se pueda crear un ejecutable para un entorno diferente de aquel para el cual fue diseñado. Entonces, la portabilidad no es una cosa binaria de 0 o 1 es portable o no es portable sino que el grado de portabilidad de un programa depende de la cantidad de esfuerzo que es necesario para adaptarlo a un nuevo entorno. Tenemos portabilidad total cuando es posible ejecutar el programa sin realizar ningún cambio. En cualquier otro caso la portabilidad no es total. ¿La portabilidad por qué se va a ver limitada? Se va a ver limitada por dos aspectos fundamentalmente. La arquitectura hardware. Por ejemplo, no es lo mismo ejecutar un programa escrito para un procesador x86 x86 de 64 bits PowerPC Cell Processor que es el procesador de la Playstation 2 Cada arquitectura hardware tiene unas instrucciones hardware concretas y es necesario adaptar el software a estas instrucciones. Además, la portabilidad se va a ver limitada también por la librería del sistema operativo. No es lo mismo hacer una aplicación de ventanas en un sistema operativo Linux, Windows o Mac OS. Vamos a ver primero la portabilidad a nivel de arquitectura hardware y posteriormente hablaremos de la portabilidad a nivel de librerías. La arquitectura hardware define las instrucciones de código máquina que yo tengo disponible para utilizar en mi programa. Puede tener una arquitectura de tipo IA32, por ejemplo, que es la arquitectura actual de Intel o AMD o puede tener una arquitectura PowerPC. Entonces, el código objeto del programa necesita ser recompilado antes de poder ser ejecutado en una arquitectura con instrucciones diferentes. Entonces, si consideramos el proceso de compilación y ejecución que hemos visto anteriormente, vemos que a partir del código fuente de un programa, nosotros obtenemos un código objeto. El código objeto va a ser diferente en función de la arquitectura hardware. ¿Qué es lo que hace internamente el compilador? El compilador lo que hace es que realiza un análisis lésico y sintáctico como resultado del cual obtiene un árbol sintáctico. A través de este árbol sintáctico realiza un análisis semántico, principalmente un análisis de tipos y obtiene un árbol sintáctico anotado y a partir de este árbol sintáctico anotado mediante generación de código genera el código objeto del programa. Esta generación de código tendrá que ser diferente en función del tipo de arquitectura. Entonces, dependiendo del generador de código que yo le enganche a mi compilador podré generar el código para una arquitectura x86 que es como se conoce habitualmente a la IA32 o para una arquitectura por ejemplo PowerPC o para una arquitectura Cell Processor. Sin embargo, un programa que está escrito en un lenguaje dinámico lo único que necesita es ser ejecutado por un intérprete adecuado para esa arquitectura. Es decir, si recordamos el desarrollo con intérpretes que teníamos anteriormente lo que yo estaba ejecutando en la CPU no era el programa propiamente dicho sino que era un intérprete que a su vez ejecutaba el programa. Entonces lo que tenemos aquí es el código fuente del programa un intérprete que es lo que es ejecutado directamente en la CPU y este intérprete toma el código fuente del programa realiza el análisis el código sintáctico de ese código construyendo el árbol sintáctico y después interpreta este árbol sintáctico dando como resultado el resultado de la ejecución del programa. Entonces como se puede ver lo único que necesito aquí hacer yo para que mis programas sean posibles es utilizar el intérprete adecuado. ¿Qué es lo que se está ejecutando directamente en la CPU? El intérprete. Así que si yo quiero ejecutar mi programa en una máquina x86 necesitaré utilizar un intérprete para x86. Si quiero ejecutar mi programa en una PlayStation 2 necesitaré un intérprete que se pueda ejecutar sobre un procesor. Entonces el desarrollo con intérprete facilita enormemente la portabilidad de los programas. Lo único que necesito yo es disponer de un intérprete para mi arquitectura específica. ¿Qué ocurre? Que los intérprete proporcionan portabilidad pero son muy ineficientes. ¿Dónde le ha solucionado este problema? La solución más habitual es utilizar máquinas virtuales. Una máquina virtual simula una máquina que puede existir o no. Por ejemplo, la máquina virtual de Java no existe como máquina hardware física. La máquina virtual define su propio código objeto que habitualmente se denomina código de bytes. El código de bytes es una más que el conjunto de instrucciones que hay disponible para los programas escritos en un determinado lenguaje. Los programas se traducen en todos entonces a este código de bytes antes de ser ejecutados por la máquina virtual. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la ventaja que el código de bytes se puede optimizar? Yo puedo optimizar el código de bytes antes de ser ejecutado. Este código de bytes posteriormente puede o bien ser interpretado o como veremos posteriormente ser traducido a código nativo. La máquina virtual sigue proporcionando portabilidad porque el código de bytes es independiente de la arquitectura. Es decir, el código de bytes es independiente de la arquitectura hardware en la cual se vaya a ejecutar la máquina virtual. En la imagen de abajo podemos ver el desarrollo con intérpretes pero utilizando en este caso una máquina virtual. ¿Cuál es el proceso ahora mismo? Bueno, el código fuente del programa es leído por la máquina virtual. Entonces, lo que tenemos en primer lugar es un compilador a código de bytes que realiza el análisis le sigue sintáctico, construye el árbol sintáctico, realiza el análisis semántico y genera el código de bytes. Así que, en este proceso que tiene lugar en el momento de la ejecución, sin embargo, está partido por así decirlo en dos cachos. Un primer cacho que realiza la compilación de código fuente a código de bytes y posteriormente este código de bytes es leído por la máquina virtual que realiza la interpretación y el análisis semántico del código proporcionando los resultados de la ejecución y los errores que puedan haberse producido en tiempo de ejecución. Este proceso aunque está partido en dos, realmente tiene lugar en tiempo de ejecución y es transparente al usuario. El usuario no se da cuenta de esto. Aunque esto suceda internamente así, generalmente el usuario no es consciente de esto. Es un proceso interno. El usuario ejecuta su código pasándoselo a una máquina virtual y lo que hace la máquina virtual es en primer lugar compilar código de bytes y después ya ese código de bytes es lo que realmente carga la máquina virtual y ejecuta mediante interpretación. Podemos mejorar más todavía la eficiencia de nuestro programa añadiendo un proceso adicional. Ahora el proceso es exactamente el mismo el código de fuente es compilado a código de bytes por un compilador a código de bytes y este código de bytes es cargado por la máquina virtual. Sin embargo en lugar de interpretarlo directamente en la máquina virtual lo que hace la máquina virtual es utilizar lo que se denomina un compilador en el momento Invest in Time Compiler. Este compilador en el momento toma el código de bytes y lo traduce a código objeto dado que esta máquina virtual es una máquina virtual concreta para una arquitectura hardware concreta tendrá un compilador a código objeto para esta arquitectura en la que se está ejecutando la máquina virtual. Entonces como resultado el código de bytes es compilado a código objeto y este código objeto es ejecutado directamente por la CPU. Entonces esto es un proceso un paso todavía más de optimización del código. Este es el proceso por ejemplo que sigue la máquina virtual de Java aunque bueno en el caso de la máquina virtual de Java veremos que el proceso de compilación al código se separa ya no tiene lugar en el tiempo de ejecución. Entonces los intérpretes proporcionan una portabilidad muy alta pero son muy ineficientes. Para lograr mejorar la eficiencia aparecen las máquinas virtuales. Entonces el enfoque de las máquinas virtuales se ha llevado a lenguajes que no son dinámicos incluyendo los portables de forma que se compila el código fuente al código de bytes y después este código de bytes se ejecuta en una máquina virtual. ¿Qué lenguajes han llevado este enfoque de máquinas virtuales? ¿Qué lenguaje no dinámico ha tomado este enfoque de la máquina virtual? Por ejemplo el caso más conocido es el de Java. Entonces en el caso del desarrollo utilizando la plataforma Java ¿qué tenemos? Aquí sí tenemos un proceso separado de compilación pero como resultado de la compilación no se obtiene un código objeto directamente ejecutable por la máquina sino que a partir de un código fuente de Java lo que se obtiene es un código de bytes un código de bytes para máquina virtual de Java. Este código de bytes es lo que carga la máquina virtual de Java traduce a través de un compilador en el momento denominado hotspot al código objeto y después este código objeto es ejecutable fundamentalmente por la CPU. ¿Qué ocurre? Como dicho que la oportunidad se ve limitada fundamentalmente por dos factores uno es la arquitectura hardware y el otro es las librerías. Entonces claro todo software que yo desarrolle evidentemente interactúa con el entorno en el cual se ejecuta si no tendría poca o ninguna utilidad. Dicha interacción tiene lugar habitualmente a través de librerías de sistema operativo por un lado y de librerías de terceras pares por otro. Por ejemplo una cosa tan tonta como utilizar la salida estándar con un printf en C o con un tln en Pascal puede requerir realizar una llamada a la librería adecuada. Esta librería es por ejemplo la librería libc en sistemas linux y una librería denominada smvc y dos dígitos .dll en sistemas windows. Entonces realizar la cantidad pantalla requiere llamar a una de estas dos librerías. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que el código objeto que genera un compilador realmente no se puede ejecutar hasta que no se haya enlazado con la librería del sistema operativo. Esta labor de enlazamiento realiza lo que se denomina el enlazador y el enlace puede ser o bien estático o bien dinámico. Dado el código fuente de mi programa en un primer paso el compilador genera un código objeto. El enlazador posteriormente que sabe cuáles son las librerías que yo tengo disponibles en el sistema operativo me enlaza con ese código objeto las librerías apropiadas y a partir de ese momento como salida del enlazador yo ya sí tengo un código ejecutable. En tiempo de ejecución ¿qué sucede? El código objeto se carga en memoria pero yo en memoria además del código objeto de mi programa tengo también las librerías y el código objeto de mi programa interactúa con las librerías. Este código es capaz de cargar las rutinas disponibles en las librerías porque el enlazador se ha encargado de hacer de introducir el código necesario para cargar las librerías necesarias en cada momento. Entonces evidentemente el enlazador tiene que conocer cuáles son las librerías del sistema operativo que tiene que enlazar. ¿Qué es lo que ocurre? Que las librerías son diferentes en sistemas operativos distintos. Entonces en algunos sistemas puede haber librerías que no estén disponibles en otros. Por ejemplo Obgel es un ejemplo de librería para manejo de imágenes y de gráficos en general que dispone de versiones tanto para Windows como para Linux. Sin embargo DirectX solo dispone de versión para Windows. Si yo utilizo DirectX lo que sabe es que mi código solo va a poder ser ejecutado en Windows dado que solo va a poder enlazarse con los librerías de DirectX cuando se compile bajo Windows. Lo que ocurre es que si se utilizan librerías definidas como estándar como por ejemplo PrintF no es necesario modificar el código sino que lo único que yo te ofrece es recompilar el código. Las librerías estándar están disponibles en cualquier sistema operativo que se diseña habitualmente incorporará las librerías definidas como estándar. Existen estándares que garantizan entonces la frase que aparece en la transferencia de RedOnce Compile Everywhere es decir escríbelo una vez y compíralo donde quieras. Un ejemplo de este tipo de estándares es ANSI-C ANSI-C es una versión de C estándar que contiene exclusivamente funciones que se consideran estándares es decir que yo voy a tener disponibles en cualquier sistema operativo. Si yo utilizo PrintF siempre voy a poder compilar mi programa en cualquier plataforma dado que cualquier plataforma me va a proporcionar una librería que incluya la unción PrintF para que yo pueda imprimir por pantalla. ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno que la librería del estándar es muy reducido es decir la mayor parte de las funciones o de las librerías interesantes no están en el estándar. Entonces cuando yo utilizo librerías que no son del estándar habitualmente tengo que cambiar gran parte del código. Un ejemplo pueden ser las aplicaciones con interfaz gráfica de usuario. ANSI C no considera la creación de interfaz gráfica de usuario. Entonces la interfaz gráfica de usuario se proporciona a través de librerías propias de cada sistema operativo. Entonces por ejemplo en el caso de Linux son funciones definidas en las librerías del sistema 11 mientras que en el caso de Windows son funciones definidas en la librería Win32. Este es un ejemplo de cómo crear una ventana en un sistema operativo Windows. Entonces lo que tengo que es hacer una llamada a una opción que se llama CreateWindowsX que recibe una serie de parámetros. Esta llamada es completamente diferente a la llamada que yo tengo que realizar para crear una ventana en Linux. Para empezar el nombre de la función es distinto que se llama XCreateSipleWindowsX y el número y tipo de los parámetros también es diferente. Entonces si yo hago una aplicación que cree un interfaz de usuario utilizando por ejemplo esta función no voy a poder portarla a un sistema Windows sin cambiar el código. Voy a tener que cambiar el código para que realice una llamada a la función adecuada bajo un sistema Windows. ¿Qué es lo que ocurre? Que los intérpretes de la máquina virtual habitualmente independizan el código de estos detalles. Lo normal es que cada intérprete de la máquina virtual ha sido compilado para una arquitectura concreta y para un sistema operativo concreto es decir que ya contiene el enlace con la librería del sistema operativo. En lugar de tener muchas versiones de la misma aplicación para arquitectura y sistemas diferentes tenemos muchos intérpretes y máquinas virtuales. Por ejemplo yo puedo tener el código de mi programa y puedo tener tres intérpretes diferentes. Uno para un sistema operativo Windows en la arquitectura que es 86 otro para un sistema operativo Linux sobre la misma arquitectura y otro para un sistema operativo Mac OS sobre una arquitectura para PC. Tengo el mismo código de mi programa pero tengo tres intérpretes diferentes en función de en qué arquitectura quiera yo ejecutar mi programa. Otra opción es la opción adoptada por lenguajes con Java donde el código fuente del programa primero se traduce a un código de bytes y después lo que tengo son diferentes máquinas virtuales para diferentes pares sistema operativo arquitectura. hardware ¿Qué es lo que ocurre con lenguajes que no incluyen intérpretes o máquinas virtuales como mecanismo habitual de ejecución de los mismos? Pues lo que sucede es que hay un proceso de compilación a través del cual yo tengo que orientar mi programa o bien a un sistema operativo y a una arquitectura hardware específica. Dado el código fuente de mi programa yo lo primero que tengo que hacer es compliar para una arquitectura hardware concreta por ejemplo aquí este código objeto serviría para arquitectura hardware IA32 mientras que este otro código objeto serviría para arquitectura hardware PowerPC. Todavía no he terminado tengo que enlazar las librerías entonces en este caso simplemente enlazo las librerías para el sistema operativo macOS pero aquí todavía tengo que decidir si mi programa va a correr un sistema operativo Windows enlazo librerías de Windows si va a correr un sistema operativo Linux enlazo las librerías de Linux. Entonces en todo este proceso ha habido que focalizar el código fuente hacia una arquitectura y un sistema operativo específicos evidentemente si en este código fuente hay líneas que hacen llamadas a librerías específicas del sistema operativo Windows pues ese código fuente ya no puede ser portado a un sistema operativo Linux sin realizar cambios a un sistema operativo macOS yo tendré que cambiar el código fuente de mi programa ¿cuál es el nicho de aplicación de los lenguajes dinámicos? bueno pues uno de los más habituales es el de la creación de aplicaciones web para crear aplicaciones web se utilizan obviamente lenguajes dinámicos como PHP Ruby o Javascript también tiene una aplicación importante en la programación de scripts y de aplicaciones de administración sobre todo de sistemas Linux para este tipo de tareas se utilizan lenguajes como por ejemplo Python o Perl empieza a ser también muy habitual encontrar lenguajes dinámicos embebidos en otras aplicaciones por ejemplo xWiki es un sistema de wiki programado en Java se puede programar utilizando Groovy es decir páginas del wiki pueden incluir scripts de Groovy por ejemplo también cosa muy habitual es Javascript en los navegadores muchas páginas web tienen Javascript y los navegadores habitualmente proponen un intérprete de Javascript o por ejemplo Visual Basic for Applications en Office puedo programar mis macros en Office utilizando Visual Basic entonces estos son tres ejemplos de lenguajes que están embebidos en aplicaciones habitualmente estos lenguajes son lenguajes dinámicos como conclusiones bueno pues lo que tendría que dar claro de esta sesión es que los lenguajes dinámicos tienen un empado dinámico es decir todo el sistema de tipos se muestra en tiempo de ejecución y los tipos se comprueban en tiempo de ejecución y la asociación de tipos a variables se realiza en tiempo de ejecución están muy orientados a agilizar el ciclo de desarrollo no hay un proceso separado de compilación los programas directamente se escriben y se depuran sin pasar por un proceso intermedio de compilación esto también permite testear el código muy rápidamente yo puedo escribir código y rápidamente ponerme a ejecutarlo sin importarme que otras partes del programa estén sin terminar incluso no tengan errores además estos lenguajes están muy orientados a la portabilidad el hecho de que este tipo de lenguajes dispongan habitualmente de intérpretes y o máquinas virtuales permite que los programas escritos en lenguajes se puedan portar simplemente si yo dispongo un intérprete para una arquitectura hardware específica ya puedo ejecutar mi programa en esa arquitectura hardware otras características habituales es que normalmente tienen mucho azúcar sintáctico es decir hay más de una manera de escribir lo mismo en estos lenguajes por ejemplo varias maneras de escribir los ifs disponen además de literales para tipos de datos relativamente complejos como por ejemplo listas o diccionarios voy a tener una síntesis concreta para definir listas y esto es una característica también en este tipo de lenguajes tienen tipos nativos para estructuras de datos como puedan ser la lista los conjuntos los mapas que también en este tipo de lenguajes se denominan diccionarios etc y su incorporación como tipo de alternativo lo que hace mejorar la forma en la que se manejan este tipo de estructuras de datos en la transparencia voy a ver un ejemplo con Ruby donde se crea una lista de cadenas de caracteres simplemente especificando los elementos entre corchetes y separados por comas yo puedo además habitualmente operar sobre estas estructuras de datos utilizando operadores que están disponibles habitualmente de estos lenguajes como puede ser por ejemplo el operador de suma para concrelar además estas estructuras de datos están diseñadas de forma que por ejemplo se proporcione una manera sencilla de iterar sobre los elementos que contienen estas estructuras de datos en la transparencia se puede ver un ejemplo de un for para ir sobre la lista denominada animales como resumen y volviendo un poco a lo que hablamos de que los lenguajes de programación no son ni compilados ni interpretados se puede considerar esta tabla en esta tabla en la primera columna aparecen cuatro casos de diferentes lenguajes en la segunda columna se especifica el sistema de tipos de que disponen dichos lenguajes y en la tercera cuarta columna lo que aparece es una relación de si disponemos de compiladores intérpretes y máquinas virtuales para cada uno de estos lenguajes entonces la primera fila corresponde al lenguaje Haskell que es un sistema de tipo estático y para el cual disponemos tanto de compilador como de intérprete como de máquina virtual hay una máquina virtual para Haskell que se denomina LambdaVM para el lenguaje Ruby que tiene un sistema de tipos dinámicos tenemos un compilador para un sistema Windows llamado RubyScript2Excel tenemos un intérprete y tenemos máquina virtual en concreto Ruby tiene una máquina virtual propia que se llama Yarube pero el código Ruby también se puede ejecutar sobre la máquina virtual de Java existen compiladores que convierten código fuente Ruby en código de bytes que se puede ejecutar sobre la máquina virtual de Java también se puede ejecutar sobre la máquina virtual de .NET de Microsoft otro lenguaje pues es Java para el cual tenemos un sistema de tipos estático que dispone de un compilador a código nativo se llama GCJ dispone de intérprete también y dispone de máquina virtual para el Javascript que tiene un sistema de tipos dinámico no o no hemos encontrado en un compilador para este tipo de lenguaje sin embargo si dispone de intérprete habitualmente cualquier navegador de intérprete de Javascript y si dispone de máquina virtual la máquina virtual de Javascript se denomina Tamarin entonces esta tabla lo que pretende resumir es el hecho de que para cada lenguaje de programación yo puedo disponer tanto de compiladores como de intérpretes como de máquinas actuales que se denomina